Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció becas para un centenar de estudiantes cubanos de entre noveno y dúo décimo grado. Nuestro colega Adriel Reyes tiene opiniones recogidas en la isla por la prensa independiente sobre este tema. El programa de un millón doscientos mil dólares busca atraer a estudiantes interesados en desarrollar su liderazgo y entender los principios de la educación cívica y la estructura de las organizaciones democráticas del mundo. Es beneficioso para nosotros, ya que podemos viajar y estudiar con mejores recursos, podemos viajar y así ir conociendo otras mentalidades, otras ideas. Esto sería una gran oportunidad para nosotros, ya que podemos conocer nuevas oportunidades, nuevas carreras que aquí no podemos tener. En cuanto a los criterios para la selección de los estudiantes que viajarán a Estados Unidos, son mayoritarios los que creen que deben ser por méritos académicos y no por integralidad. Pienso que deberían ser los jóvenes más destacados, los que participen en todas las actividades, los que tengan mejores promedios, los que se destaquen más en las actividades. Bueno, según el índice académico, el índice académico, mientras más índice académico tenga, debe ser el estudiante. Sobre si el gobierno cubano dará o no el visto bueno a los programas de becas ofrecidos por Estados Unidos, opinaron los jóvenes. Bueno, a lo mejor no lo apruebo, porque como usan eso, pero yo pienso que debería aceptarlo. No sé, depende de la opinión de algunos jóvenes estudiantes, porque todos nos opinan igual. Adriel Reyes, Martín Noticias.